Bueno, ya estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en esta portada de negocios de este viernes, viernes, que te quiero viernes, el día, el día más esperado de la semana. Sí, mira Rafael, y quiero comenzar con esta información, es una información que tiene que ver con la participación de la República Dominicana, tal y como hablábamos en el día de ayer en esta feria Fitur 2022, Fitur 2022, y es que ya que la República Dominicana será el país que va a generar toda la atención en el Salón Internacional de Fitur Madrid desde el 19 y hasta el 23 de enero. El próximo día 18, es decir, el día antes a que inicie esta actividad, la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana van a realizar una presentación global del destino República Dominicana. Y ahí va a haber un almuerzo y ya está confirmado que el presidente de la República, el señor Luis Abinader, estará presente en este almuerzo. Habrá un total de 60 profesionales dominicanos que van a estar ahí haciendo el viaje para dar una calurosa bienvenida a todos los profesionales europeos. Y pues ya se realizó una rueda de prensa donde se estuvieron dando todos estos detalles y parece, Rafael, que va a ser una agenda bien, bien apretada y que toda la atención del público va a estar en el stand de la República Dominicana durante esta feria Fitur 2022. Mira, yo creo mucho, yo creo mucho y he sido toda la vida abanderado en el mundo de los negocios, en el tema del timing. En mejor momento no pudo llegar esta, esta, este, diríamos que este protagonismo de la República Dominicana en una de las ferias más importantes del planeta que es esta Fitur 2022. ¿Por qué lo digo? Porque la República Dominicana se encuentra ahora mismo en una etapa de lanzamiento todavía de su marca país y de relanzamiento de la República Dominicana como destino. Entonces tú tener todos los ojos de más de 100 países, de más de 600 clientes que va a estar en esta Fitur, de una enorme cantidad de periodistas y de medios que se encuentran, que se encuentran y que se encontrarán cubriendo toda esta feria en sus, en sus cinco días. Podrás, 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 sin temor a equivocarme, ser un, un, de gran aliento y de, y de buena vibra y al mismo tiempo de buenas posibilidades de negocios para nuestro país porque tenemos foco de atención y, y de verdad que me ha encantado el momento en que llega todo esto. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, viene en un momento sumamente importante porque estamos hablando de que 728 mil turistas vinieron a la República Dominicana durante el mes de diciembre. Yo no creo que esa cifra vaya a ser mucho menor durante enero, ya que recordemos que diciembre, enero, febrero son parte de la temporada alta del turismo. Es invierno en el norte y los turistas huyéndole al invierno vienen al Caribe y al sur del planeta buscando calor. Entonces, eh, creo que es una excelente plataforma, es un, es un momento complicado para el mundo completo, pero, eh, usted, eh, de usted depende de si cuando le caen limonadas, usted se raja a dar grito o usted empieza a cortar las limonadas y exprimirlas y hacer, eh, perdón, los limones. Entonces, cuando le caen del cielo, usted dice, bueno, qué, 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 qué pena que me están cayendo limones y, y otro cortarán los limones y empezarán a hacer limonadas. Yo creo que eso es un poco lo que está haciendo la República Dominicana, aprovechando este momento que le favorece a nivel del turismo internacional. Y, fíjate cómo todo se, todo se, todo se une, todo se, se, se convierte en un engranaje en donde ahora, pues, la República Dominicana será, eh, el gran, el, el gran foco de atención en esta, eh, Fitur 2022. En donde, desde ya adelantamos, que, eh, estaremos por allá cubriendo todo esto para almuerzo de negocio. Estaremos desde el sábado quince, que salimos para, eh, Madrid, y desde el domingo dieciséis vamos a estar por allí, eh, y a partir del lunes ya arrancan las actividades. Desde antes de que comience la feria, arrancan las actividades, y por allí vamos a estar nosotros dándole cobertura de manera presencial en este evento tan importante. El evento, el evento de turismo más importante para este lado del planeta y para la República Dominicana, eh. Claro que sí, es bueno destacar en, en todo esto que a nuestro público, que le den mucho seguimiento, no solo al tema del programa, sino a nuestras redes sociales. Claro. Ya que Ravelo va a estar colocando fotos, enviando también reportes especiales. Oye, vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo muchas entrevistas, Rafael. Muchas entrevistas, videos cortos, o sea, que va a estar bien, bien dinámico, ¿no? El tema de las redes sociales con, con todo este, con toda esta, esta cobertura de la, de Fitur 2022. Por supuesto, dándole las gracias al Banco Popular por la invitación. Mira, Ravelo, y, 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 y en otra información, que de verdad, en algún momento, y creo que la semana que viene, vamos a tener que hablar con, con Eriden, aunque esta transacción se dé o no, porque es una, es una propuesta de compra que se está haciendo en este día. Y primero voy a hablar de esta institución, porque no tiene participación en la República Dominicana, aunque es muy conocida, porque es una entidad financiera que tiene más de dos siglos. Estamos hablando de, de Banamex, que es este Banco Nacional de México, que pertenece al consorcio, al grupo Citi, ahora se llama Citi Banamex, y es una institución que nació nada más y nada menos que en junio del año de 1864. Una institución, eh, muy conocida en México, por supuesto, con dos siglos, imagínense, parte de lo que es, eh, la cultura financiera mexicana. ¿Y qué pasa? Citi Group se ha ido desprendiendo de operaciones en distintos países, y existe la posibilidad de que ellos estén vendiendo lo que es Banamex. Entonces, oye, qué curioso esto, una empresa en Monterrey, en México, está ofreciendo 16 mil millones de dólares en criptomonedas para adquirir a Banamex. En criptomonedas. Oye, qué curioso. Dirían, dirían por ahí que cuarto es cuarto, no importa en qué sea. Sí. Es un, es algo bien, bien curioso, porque estamos hablando de una empresa que está ubicada en, en Monterrey, y ellos están buscando crear el primer barco híbrido en México. Y para ellos han ofrecido 16 mil millones de dólares en criptomonedas. Así que, eh, eh, Citi ha recibido esta propuesta, la está estudiando, ya que es una propuesta sumamente interesante de ellos convertir en este banco, en el primer banco híbrido de México, y creo que sería el primer banco híbrido de Latinoamérica. En caso de darse esta transacción, la verdad. Así que mira lo importante y la fuerza que han tomado las criptomonedas, independientemente de que en este, en este instante no está en un muy buen timing, en un buen momento. Eh, ellos están ofreciendo esta cantidad. La empresa se llama Isatec, Isatec, y es la primera oferta que se recibe, eh, en este volumen, en cuanto a lo que es criptomonedas. Según los analistas privados, el negocio de, de Banamex alcanzaría unos 15 mil millones de dólares. a ser el quinto, él es el, Banamex es el quinto jugador, el quinto player más importante de México como entidad bancaria, eh. Así que ahí está la propuesta, Rabelco. 15, 16 mil millones de dólares en criptomonedas. Me lo encontré bastante curioso. Mira, interesante, habrá que ver, yo no sé, cómo serán las, las normas prudenciales de la banca en México, pero habrá que ver si se puede comprar un banco con criptomonedas. Sí, eso, eso. Nunca habíamos visto eso. Y, y en, y, y no sé, es decir, si en México no pueden circular de manera legal y regular. Si no se puede comprar un banco con criptomonedas, probablemente no se pueda comprar tampoco un banco con criptomonedas. Así es. Es un buen punto. Habrá que, habrá que ver ahí, qué, qué ocurre en, 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 en. Pero, pero, pero para, para hacer este ofrecimiento público. Sí. Eh, me adelanto que debe existir alguna brecha desde el punto de vista financiero, ya que ellos están ofreciendo. Porque si, si, si estuviera totalmente prohibido, prohibido, como que quizá, como que no te hubiera sentido eso. No sé. Yo te, si y no. Ay. Porque, acuérdate que la comunidad que está apoyando las criptomonedas es muy mediática. Por ejemplo, te voy a, te voy a traer una información que tuve leyendo ahorita. Elon Musk puso en un tuit que la gente podría, podría comprar mercancía relacionada de Tesla con Dogecoin. Dogecoin, que es una de las criptomonedas probablemente más floja de todas las que hay, porque fue una criptomoneda que surgió a partir de un meme. Una criptomoneda que vale, creo que 20 centavos. Sí. Obviamente, desde que Elon Musk dijo eso, el precio del Dogecoin se disparó. Pero cuando dicen se disparó, se disparó a lo mejor a 25 centavos. Entonces, no quiero quitarle credibilidad a la información, pero recuerda que en el mundo de las criptomonedas hay mucho mediatismo. Hay mucho de, vamos a ver cómo logramos que la gente pues pueda, venga como loco a comprar estas criptomonedas para acá y que el precio de la criptomoneda aumente significativamente. ¿Tú quieres decir que la criptomoneda es una moneda amarillista? Eso es lo que ha venido ocurriendo. Sí. Eso es lo que ha venido ocurriendo cada vez que Elon Musk dice, no, que ahora sí, que mañana no, que pasado tampoco. Las fluctuaciones de las criptomonedas han sido muy dramáticas. Por lo que es entendible el hecho de que hay mucha gente que está interesada en que las criptomonedas aumentan. Probablemente no la comunidad que quiere que las criptomonedas trasciendan en el tiempo, pero habrá gente que habrá pagado, qué sé yo, 100 mil dólares en criptomonedas. Ahí quiere que el precio se duplique para venderle y ganarse 100. Y entonces en ese proceso hacen mucha bulla, mucha laraca y todo eso. Así que vamos a ver, vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto, Rafael. Mire, vamos a agradecer, vamos a agradecer a Pizza Hut esta portada de negocios. Gracias a Pizza Hut por esta portada de negocios, 809-620-2020. Es el teléfono único de Pizza Hut para que usted en este viernes no se ponga a cocinar y se dé una riquísima pizza de Pizza Hut. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con entrevista. Tendremos con los ejecutivos de Samsung.